¿Dónde creen que ando directamente desde Apodaca, Nuevo León? Y me encontré a Lucho Mandujano grabando el videoclip del Grupo Mandingo, grabando videoclip desde Apodaca. Aquí está Lucho, detrás de cámaras. ¿Qué tal amigos? ¿Dónde creen que ando directamente desde Ciudad Apodaca con Lucho Mandujano? Producción para el videoclip del Grupo Mandingo. ¿Qué dice compañero? ¿Cómo está todo? Ya listo, ya listo, veo que están instalando el equipo, no tarda en llegar el grupo en la producción de Lucho Mandujano. Sí, gracias Joel. Oye, gracias por venir como siempre, digo, hemos tenido la oportunidad de verte en diferentes videos, gracias por apoyarnos. Así es, es un gusto estar aquí viendo la producción detrás de cámaras. Te agarraste despeinado. Así es. Pues andamos en la talacha, ¿verdad? Sobre la producción del videoclip del Grupo Mandingo. Así es, del Grupo Mandingo. Aquí en Apodaca con Lucho Mandujano. Aquí en Apodaca con Lucho Mandujano. Sí, ya teníamos tiempo de no ver los muchachos y bueno, pues afortunadamente se pudo coincidir. Ya teníamos tiempo haciéndolo, pero con lo de la pandemia y demás, pues bueno. Bueno, de hecho esta grabación se hizo durante la pandemia. La hicimos con Arturo Valadez, que allá está de aquel lado. Bueno, bueno, Arturo Valadez, encargado. Bueno, esta fue grabada en mi estudio, un año y medio que se grabó. Muy contento aquí de la invitación. No, pues gracias, fíjate que esto se dio. Porque Arturo, platicando con Arturo, se pudo cuadrar de que pudiéramos ser nosotros que le hiciéramos el videoclip. Y pues un honor, ¿verdad? Un honor como siempre que nos dé esa oportunidad. Y como este, pues ha habido muchas y las que siguen, que nos mandes, ¿verdad? Claro, claro. Ahorita escuché que mañana se estaban poniendo de acuerdo, igual para otro set de otro video. Sí, vamos a ir a un rancho, la verdad desconozco donde sea. Creo que es aquí en Apodaca, pero no hemos visto esa parte de los detalles. Esto fue algo que como que apenas se cuadró. Porque antes teníamos nada más lo que era en el interior hacer el videoclip. Pero así fuera en otra locación, pues apenas. Eso lo estamos viendo apenas con Javi, con quien tengo el contacto de la coordinación, de la logística y demás. Guadalupe que Javi, que nos platique bien de qué manga se sacó eso. Y así vienen más producciones y un gusto estar aquí con ustedes en la grabación del videoclip del grupo Mandingo. ¿Cuál van a interpretar? Se llama Los Amigos. ¿Los Amigos? Los Amigos. Es la que se escuchó ahorita. Hace rato, sí. No, es el camino, es el camino, sí. Muy bien, ahorita estamos al pendiente para continuar con la grabación. Muy bien. Gracias. Gracias. Adelante amigos, directamente desde Apodaca, Nuevo León, con el grupo Mandingo Producción Lucho Mandujano, para el videoclip. No, mira, para que todos se vean así conmaren, voy a hacer este título de ustedes. Y yo ya me quito, güey. Ah, la obra y la madre. Así es amigos, estamos en proceso de la grabación del videoclip del grupo Mandingo, con la producción de Lucho Mandujano. No, pues yo también, a ver, yo también. Pues esa historia ya pasó, ¿verdad? Mi amigo Joel también viene aquí a acompañarnos. Mucho gusto. Pues bueno, les agradezco que me den la oportunidad de poder hacer el video. Yo voy a estar a cargo del videoclip. Y con confianza, pues todas las dudas que tengan, nos la aventamos, ¿verdad? Muy bien, ya todo listo. Bueno, ya llegó el grupo, ya está todo el staff en escena. Y vamos a comenzar a grabar el video en producción Lucho Mandujano, para el grupo Mandingo. Así es, el tema de los amigos. El tema de los amigos. Ya vamos a empezar a arrancar con la participación de Javi, de José Esparza y de Arturo Valadez. Estamos llegando a los detalles. Esto es detrás de cámaras, para la producción del videoclip del grupo Mandingo, a cargo del productor Lucho Mandujano. Directamente desde Apodaca, grabación del videoclip del grupo Mandingo, a cargo de Lucho Mandujano. Estamos detrás de cámaras y está en proceso la grabación del videoclip del grupo Mandingo. Muy bonita letra, ¿quién la compuso? Bueno, mira compadre, ese no es un cover. Es un cover. Este no, nosotros la verdad es un compositor muy reconocido de la Ciudad de México. Porque gracias a Dios hemos tenido bastantes amigos, bastantes amistades. Donde quiera que nos presentamos, en todos los estados, en todo el país, en Centro y Sudamérica. Tenemos bastantes amistades, bastantes amigos. Y la verdad pues nos gustó para toda la gente, para todos nuestros fans también. Muy bien, así es un saludito para todos los amigos que nos están viendo. Claro que sí, un saludote, abrazos a todos de parte de Mario Esparza. Mandingo, venga. Vamos a continuar porque ya está listo el productor. ¿Qué tal amigos? Estamos con el grupo Mandingo, directamente desde Ciudad Apodaca. ¿Su nombre, señor? ¿Qué tal un saludo para todos ustedes? Mi nombre es José Esparza, bajista del grupo Mandingo. Venga. ¿Qué tal raza? Yo soy Javier, teclaísta y segunda voz de Mandingo. Venga. ¿Cómo surge el proyecto? ¿En qué año? ¿Cómo surgió este proyecto Mandingo? Ah, no, pues en realidad estamos cumpliendo ya 30 años de trayectoria. El tema también que teníamos rato de no producir un video. Y agradecemos a todos ustedes. Y pues estamos muy contentos de lanzar próximamente este video en el 2022. Amigos así. La primera canción de Mandingo, ¿qué encontraron en el camino? Así es, Mandingo en el camino. El primer sencillo, ven y luego continuamos con TV con él. Y hasta ahorita ya, gracias a Dios, 16 producciones en nuestra carrera, que precisamente es el número 16, este que se llama Rompiendo el Silencio. Eso es un gran, como quien dice, es un gran apoyo para todos. Ya están practicando el grito por allá. Así es. Y estamos en el proceso de la grabación del videoclip del grupo Mandingo. ¿La canción se llama? Esta canción se llama, amigos, así que ahí va a continuar. Vamos a continuar, vamos a continuar, porque ya nos habla producción, que estamos listos para seguir con el video. Del grupo Mandingo, ¿hasta dónde han ido, amigo? Nueva York, Chicago, Las Carolinas, Atlanta, Georgia, Florida también. Hemos recorrido varias partes de la ciudad de Estados Unidos en el autobús. Saludos para toda la gente de Apodaca y todo el club de fans del grupo Mandingo. ¿Del audio? Así es, nos encargamos de tratar de que todo salga bien. Desde cero, compadre, pues empezamos a conectar todo lo de nosotros, instrumentos, todo lo que es el audio, para que salga de la mejor manera posible. Y darles un buen espectáculo y un buen show a toda la gente y a todos los fans, que son los que acuden a ver y a presenciar el show del grupo Mandingo. No son muy exigentes, pero a la hora de la hora, yo creo que sí es algo muy especial. Muy bien. Estamos aquí con Lucho Mandujano, directamente desde Apodaca. ¿Qué andamos haciendo por acá, Lucho? ¿Cómo están? Videoclip, videoclip de Mandingo. Estoy más que feliz, emocionado, porque tenía muchos años de no ver a los muchachos y por fin... Bueno, Javi, ya lo habíamos hablado, ya lo hemos visto, pero todo el grupo no. Y pues aquí estamos, se dio la oportunidad y estamos aquí en Apodaca, Nueva York. Muy bien. ¡Gracias!